Y en más noticias, la Universidad Nacional Autónoma de México dice que Oaxaca se encuentra entre las ciudades que sufre la extorsión de la delincuencia organizada. Nuestro compañero Carlos Hernández nos tiene más información. Adelante, Carlos, escuchamos. De acuerdo con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, Oaxaca se encuentra dentro de las ciudades agropecuarias que sufre los impactos hasta en un 33.03% de la extorsión del crimen organizado. Inclusive, el ASEN advierte que la delincuencia es quien determina en algunos casos los precios en la producción, distribución y venta, además de determinar temporalidad y volumen de cosecha y fabricación de bienes y productos. La actividad primaria es donde se tiene mayor presencia de la delincuencia, de donde las extorsiones inciden en los precios al productor, cuyo pago repercute finalmente en la inflación al consumidor final, informó a través del reporte que el crimen organizado incide en la inflación. Y da un ejemplo actual, el limón, cuyo precio por kilogramo en el estado de Michoacán es de $35 pesos, pero con el derecho de piso, la fruta se encarece en $25 pesos y los mayoristas adquieren el producto y lo venden a $60 pesos. Por lo cual, en las zonas o regiones en donde tiene más presencia el crimen organizado, los precios se resienten más, tales como alimentos y bebidas alcohólicas, y no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, informó para el Imparcial Televisión, Carlos Hernández.